Vuelta previa de la 1400, allí están los Fiat 600 y los Gordini, todos con motor Fiat 1.4 Esta categoría que es realmente espectacular, que arrancó hace muchos años, cuando todos eran 8.50 Y ahora la categoría pasó a ser 1.400, solo el Disagirre queda como un 8.50 Pero con la caja arrimada de tercera y cuarta, los pelea está ahí, de hecho, aprovechando algunas cositas Salió segundo en la serie y realmente va muy bien Vuelta previa, que lo tiene adelante al Gordini de Poecher y al Fiat 600 de Porcio Preparación propia de Porcio, preparación de Coco en las Enceradas, el Gordini Vuelta previa de San Basilio, pero rivales directos, el primero que le querés ganar Es el de tu mismo equipo, se dice en la Fórmula 1, es el de tu mismo pueblo Se dice en los zonales, o por eso el auto, color casi dorado Del pibe de Malena, allí está apareciendo en ese momento para alargarla a Butaro Quiero ver el resto de los protagonistas Viene Calvari, también un poco más atrás está Becher Más atrás está apareciendo el piloto Maiko Canciano, también de bien Maldonado Con Lucas Morone, con Russo, con Pablo Guzmán Algaron, será, será para Poecher, será para Poecher, será para Poecher, será para Poecher Será para Poecher, será para Poecher Llegó a estirar el alemán, porque saben si no entra ahí No entra, no entra, no entra, Poecher, primero, Poecher, segundo Volvieron todos, van a entrar todos los protagonistas Van a entrar todos los protagonistas, si lo hicieron en la curva 1 Recta que va para la curva 2, ya están doblando nuevamente para la 2 Y ahora doblar para la derecha, ahora para el otro lado Más y más, pero que trata de irse para arriba Después de los problemas que tuvo en la serie, el toqueteo que tuvo en un momento Donde se quedó allí un auto que va por afuera Y me parece, no, estoy seguro en el medio de la tierra Que es del mismo de quien estábamos hablando Pero quiero ver la punta, que pasa con los dos de San Basilio Poecher está primero, el segundo lugar siempre para el piloto Porcio Los dos de San Basilio están ahí, más atrás Hay chapa, chapa entre Pablito Guzmán y el del auto número 5 Adelante el del Gordini Más atrás aparece el del FIA 600, Calvary va Y Calvary que es el auto celeste, lo va a buscar el de Malena Pero no va a poder, Forera, se mueve Y vuelve el auto de tiro de Malena Entre un pisa y ritmo de un cabecho de Pablito y Pablo Guzmán Todos juntos atrás, aquí apretados, apretaditos todos Mirá, se va a vestir por adentro, por adentro Auto número 1, debutando con auto nuevo el campeón Ahí está Ángel Granero, el piloto de Bundeskine Llegó con los justices, estaban trabajando como muchos Faltan varios pilotos aquí en esta competencia, en esta categoría Y las otras están en la cosecha Están en la cosecha y entonces, bueno Lamentablemente no pudieron estar presentes Pero sí van a estar en la próxima Y la punta lo tiene a Poecher, escapándosele a Porcio El auto, el Gordini, con motor FIA 1.4 por delante del FIA 600 con motor 1.4 Mientras que no los puede seguir Y los vociban muy rápido Así después de la serie, es con el Team Marina que está en el tercer lugar Cuarto lugar para Calvary que también va sumando experiencia Los aguanta con el 8.50 y el Viral de Zaguirre A Daniel Becker, ha cambiado este puesto ya Ha cambiado el quinto puesto entre los dos autos verdes El verde y blanco, que es de Pablo Guzmán El piloto de la ciudad de Villa Mercedes en la provincia de San Luis Y el 5, que es de Vierma y Dona De todos los puntitos aquí Nada está definido Comienza a estirarse la fila de India Pero quiero ver qué es lo que pasa adelante Si puede achicar o no el alemar O no con el resto de los protagonistas Pero todavía no, pero todavía no Todo está cubano Entonces Becker Que entra a la recta principal Para cumplir la tercera vuelta Y por eso que se le viene Ahora sí, por eso que se le viene Se le escapa a los punteros Por eso que se le viene Y se le viene, y se le viene El Gordini que está en la punta con Dufrera Mete mejor la trompa Fija el cinto Y la chica doblando Van a ir a la curva 1-2 Esta recta que tiene unos 150 metros Para volver a doblar a la izquierda ¿Qué pasó allá atrás? Claro, te interesa este pelotón, ¿no? Los tres verdes lo rodean A Izaguirre Que no lo puede más aguantar Dobla por adentro ese auto Que estuvo bien ya desde el año anterior El punto rojo Hablo protería Problemas de freno Vamos atrás Todo el mundo trata De venirse para adelante Este es un pelotón Realmente espectacular Pero no me pierda la punta Mi amigo Camarón Por lo que pasa Está tentado, ¿no? En ese lugar Realmente sea espectacular Y alguien que se va afuera Que se quede en la mitad de la tierra Pero quiero verlo Poecher Y quiero verlo Porcio Tiene que estar por salir a la recta Y aquí viene su señor Y lo sigue a ese entero Y se comienzan a molestar Se les viene el de Malera Se les viene el de Malera Se les viene el largo Hay bandera amarilla Si hay bandera amarilla Porque el auto está afuera Está mirando Todavía no hay cartel De auto de seguridad Solamente bandera amarilla Y atrás Y atrás Mirá cómo se vienen dando Y atrás pasa de todo Y atrás pasa de todo Por una dobla Se pone de costado El número 5 Ya doblan todos También doblan Morones También dobla Baico También dobla el auto de Granero Un poquito más adelante Mezclado con ellos Bien y Claudio Russo Que embule Lo aboyó un poquito Tuvieron que trabajar en la chapa Hablo del Gordini Naranja Todos juntos en este pelotón Donde los 1400 Comienzan de a poquito A superarlo Al 8.50 Del piloto Desde el campillo Recta principal Poecha Le hace algo de diferencia En la parte tendida Se la rima El FIA 600 En la parte trabada Pero la diferencia se mantiene Sigue estando la bandera amarilla O sea que ahí no se puede pasar En la otra curva Tampoco se puede pasar Todo es en el fondo Nadie floja nada Cuarto lugar Siempre con tranquilidad Lejos del quinto Y lejos del tercero No se hace ningún tipo de problema Benjamín Calvare Tiene que mantener el ritmo Pero nadie le llena los espejos Tampoco Nadie le llena El parabrisa 5 minutos 46 de carrera Que tenemos aquí Va nuevamente Ruso con la cola para todos lados Y ahí los tenemos A uno De los dos hermanos De los pilotos De Vicuña Maquena Que participan en esta categoría Uno de los dos morones Que van en el opuesto Allí están Recto Puesta Rumbo al sur De frente al viento Para volver a salir a la recta Y ver la persecución Tenaz Del Ariman Porcio Del hombre Con esas familias De los jaules Allí Entre Malina y San Pacho Y todo el 650 Y el número 8 Para el cargo De ahí arrancaron Todos estos Porcios Que ahora viven en San Pacino Y algunos en otros lugares Pero allí estaba Toda la familia Cuando comenzó La colonización De esa parte Cerca de Río Cuarto En la provincia de Córdoba Allá los dos autos verdes No dejaron atrás A Izaguirre No dejaron atrás A Maico Todo está común Entonces Solamente que las diferencias Se estiran un poquito Se va afuera Nuevamente Ruso Estaba complicado La camioneta Que ya estaba allá Como esperándolo Ahora si habrá Autos de seguridad A ver Gira la rueda No gira la rueda Me parece que la tierra Quedó allí Que el auto quedó allí Y me parece Que ahora sí Vamos a tener Autos de seguridad Sigue estando La bandera amarilla Poecher que sigue a fondo Miren el espejo Está ahí No cambió la punta Cambió la punta Habrá levantado Poecher Al que pasó con Poecher Cuando el auto se fue fuera Por su estado primero Poecher está segundo ahora Un problema tendrá El piloto de San Pacino La camioneta Que va a sacar el auto Que tienen que poner Autos de seguridad Habrá cartelito de A.S Habrá cartelito de A.S Vamos a ver realmente Qué es lo que pasa La cámara que se quedó Con el auto Con el gordini naranja Que se iba afuera Van a sacar el alto Todavía están pasando todos Nueva vuelta Con dos Pero media en la carrera Mientras que Se juntan adelante Se juntan adelante También Calvary También Calvary Perdió algún puesto Me parece El piloto de San Pacino Quiero ver la red Quiero ver la curva 1 Si hay bandera Si hay cartel De auto de seguridad O solamente bandera amarilla Aquí en la dirección De la prueba Me parece que no El banderillero De la curva Número 1 Tampoco Tampoco Entonces ahora El puntero El puntero de la carrera Es el FIA 600 El puntero de la carrera Es Porcio El segundo Es Pocher El tercero Es Carabero Vamos Y cumplir 75% De la diferencia 8 minutos 11 8 minutos 14 De carrera Para una final Que se termina Entre la última parte Y les decía 75% De las vueltas cumplidas La carrera Ya da Ya otorga La totalidad De los puntos Para lo que está previsto 75% De lo que dice El reglamento Particular De la prueba O el reglamento General del campeonato Mendo un FIA Segundo Gordini Tercer lugar Para otro FIA 600 En 15 kilómetros Están los dos pueblos De donde provienen Los cuatro pilotos Que están en los cuatro primeros puestos Si es que Calvary Pudo recuperar el puesto El primer asunto Me parece que no Que lo había perdido 1, 2, 3 A ver que me parece En la recta 7 Villa Mercedes En la provincia de San Luis Y viene perdiendo Calvary Viene perdiendo puestos Calvary Allí está en la lucha Con Pablo Guzmán El que tiene adelante Es a Becker Y después Atrás de Becker Aparece Demian Maldonado Cambian también Esos puestos Y esa lucha Por el cuarto Y el quinto Puesto más atrás Y Zairre Que lo tiene cada vez Más cerca A Maiko Canciano Al otro piloto De San Basilio Cuento de San Basilio Que hay en la zona Tanto en esta categoría Con el turismo Pista clase 1 O sea La categoría De los Fiat 128 Otro que se va afuera Bueno No pueden sacar un auto Otro más Tera abajo Para las camionetas Entonces entramos En la última parte De la competencia Esto se está terminando Entraba sobre el final Porcio Segundo lugar Para Poecher Aquí está Primero el piloto De Fiat Una lástima Que no pudimos ver La maniobra Algo tiene que haber pasado Siento quedarse Por lo menos Hasta ahora Con la carrera Viene por el centro De la pista Poecher Que va por afuera Carrera que se termina Estamos entrando En la última parte Un saltito Ahí 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 Arriba Ahí arriba El motor de Poecher Es algo de diferencia Al motor de Coco Y entonces Y Suiz Todo lo que pueden Llegar a hacer Después se tira Claro con todo Va Poecher por afuera Va Poecher por la cuerda La cuerda La que nos fía La cuerda La que tiene uno de los dos Allí están doblando Va por el lado de afuera Poecher va para el otro lado Intenta todo Pero ¿sabes cuántas carreras Y cuántos campeonatos Tiene ganado Poecher? Varios No va a ser fácil No crean Que se le va a tirar Y lo va a pasar así de fácil Pero claro La lucha El mejor de la cuadra El mejor del pueblo Hasta ahora era aquí Porcio ¿Cómo fue en aquella definición Brillante Del torneo Vía anual 20-21 Donde por solamente Dos puntos Porcio Este que viene adelante Se quedaba En aquel momento Con el segundo puesto En la última carrera Y se quedaba con el campeonato Bandera Cuadras arriba Final 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 Es triunfo Entonces Es triunfo Para Porcio En esta categoría David El alemán Como le dicen En San Basilio David Porcio Se quedó con lo mejor Se quedó con la carrera Después de haber parado Un par de competencias En un momento Dedicado a la cosecha En esta pudo venir a correr Y demostró por qué Es varios meses campeón El triunfo Para el de San Basilio El triunfo Para David Porcio El triunfo Gracias por ver el video